muy buenos días o tardes o noches a todos usuarios de blender qué tal cómo estáis este vídeo para qué es bueno pues lo habréis visto en el titular me imagino espero que si no se emociona os guste os interese se abre la segunda temporada que tenía muchísimas ganas no sabéis cuántas la segunda temporada de los encuentros esta vez con un formato nuevo van a ser ocho talleres ocho encuentros que vamos a emitir cada dos semanas los viernes de 8 a 10 sólo van a durar dos horas pero van a ser va a ser una enseñanza muy pero que muy comprimida y en esta ocasión que se os va a ofrecer a los encuentros y por qué esta cabecera de fortnite porque estamos viendo personajes dando vueltas pues porque la temática de estos ocho encuentros o el trabajo que queremos desarrollar desde el encuentro número uno al número ocho en esos ocho talleres en esas 16 horas de trabajo desarrolladas y llevadas a cabo por diferentes artistas de muy alto nivel gente que trabaja en el mundo de los videojuegos en la docencia desarrollando productos audiovisuales sí sí gente top lo mejor de lo mejor es que nos vamos a proponer en estas 16 horas crear un personaje de fortnite sabéis que es un juego que está teniendo muchísimo bueno muchísima publicidad se está haciendo eco cientos de jugadores están jugando fortnite cientos de miles o tal vez yo que sé millones y bueno pues en el último año y medio ha hecho tanto tanta mella en la gente los gamer en tal que he considerado que es una buena referencia para tematizar estos talleres de principio a fin y que tengan un vínculo común que no sean talleres aislados como la temporada primera sino que ya con el bagaje de la temporada pasada hemos aprendido que sería estupendísimo o así lo considero uno reducir los tiempos tenemos encuentros de casi cinco horas y media está muy bien agradezco muchísimo a la gente que participó en cada uno de ellos que me acuerdo perfectamente de sus nombres de su trabajo de las anécdotas que se dieron y que pusieron lo mejor de cada uno de ellos entonces en esta ocasión quiero que un taller tenga un vínculo con el siguiente y así sucesivamente hasta el final qué vamos a hacer vuelvo a repetir qué vamos a hacer pregunto bueno pues la propuesta es la siguiente vamos a crear un personaje de fortnite vemos que estos son personajes de baja poligonización pero vamos a empezar primero por el esculpido no lo vamos a hacer poli to poli ni cosas de estas habrá cosas que sí habrá cosas que no no quiero adelantarme primero vamos a hacer o crear la base del personaje vamos a coger referencias vale podríamos haber empezado desde desde el principio de los principios que es hacer un concept art y demás pero vamos a coger como referencia un personaje de fortnite un típico uno de los personajes típicos de fortnite y vamos a crearlo vale vamos a utilizar diferentes herramientas siempre como herramienta principal blender pero también es cierto que en el pipeline en el flujo de trabajo se utilizarán otras herramientas que son de sobra conocidas y que son necesarias para que vosotros os podéis introducir en la industria por ejemplo de los videojuegos o la industria audiovisual y no está de más conocer otras herramientas todo lo contrario es un complemento a vuestra herramienta favorita que es blender empezaremos modelando el personaje lo que es la base sin props ni nada lo que es el personaje con su lo que es el cuerpo lo que es la vestimenta eso sí la vestimenta pero básica la modelaremos la esculpiremos hay artistas que esculpirán el personaje y una mascota que tendrá este personaje este personaje se esculpirá por un lado z brass para que conozcáis o z bruce o como lo conozcáis y por otro lado se esculpirá con las herramientas de school de blender concretamente concretamente la mascota estos personajes se les va a hacer en sucesivos talleres os voy a explicar desde el principio hasta el final la retopología van a ser personajes que van a estar animados en cuanto a la parte facial y en cuanto a la parte del personaje las animaciones van a ser animaciones de estas de selección de personaje de pose vale y vamos a añadir algunos props que un tercer artista añadirá ese personaje de props como por ejemplo detalles para la muñequera una mochila pues tal vez yo que sé tal vez el cinturón que no forme parte de la vestimenta un arma vale y a la mascota exactamente igual en sucesivas entregas se van a hacer algunos alguna malla de entorno pues tal vez sea muy básica sea una roca o sea una roca con un cañón se ha modelado en hard surface y luego se va a pasar una retopología si es que hace falta para ese hard surface para llevarlo a una a un objeto de baja densidad de baja poligonización para tener este aspecto de fortnite vale es decir trabajaremos con alta densidad pasaremos a hacer la retopología bajaremos la densidad de la malla a continuación en otra entrega se harán los uves se harán las texturas a continuación en otra entrega como estos personajes como veis pues tienen cierto movimiento cierta movilidad están respirando vale nuestra idea es que estén a este el personaje por ejemplo un perrito o un dinosaurio lo que sea pequeñito dando vueltas alrededor del personaje el personaje lo mire con la cara y por detrás aparecen de la nada dos misiles y exploten no y así cíclico habrá otra persona que nos haga el detallito de las partículas y si no lo haré yo un servidor yo cuento con una persona que controla mucho de partículas pero si no puede no puede y por otro lado y para finalizar se exportará con otro artista que sabe muy bien cómo exportar tanto formato unity como real o tal vez plan for web no lo sabemos todavía ya veremos cuando lleguemos a ese momento esta animación ya terminada como veis es un completo tematizado que no va a dejar indiferente a nadie quien no quiere saber hacer un personaje desde cero que tenga su respectiva animación y que la pueda ver en blen for web o cualquier otro sketch up o unity o en real creo que es una idea tal vez no novedosa pero sí cargada de motivación este esta mejor dicho va a ser la propuesta para estas ocho temporadas que van a estar enlazadas una detrás de otra 16 horas de contenido ininterrumpido para mí emocionante los artistas trabajarán en directo dos horas le podréis preguntar todo aquello que se os pase por la cabeza siempre respetando como en ocasiones anteriores en los turnos y si se ha quedado un personaje por ejemplo a medias que se ha quedado por la cintura en los artistas en la medida de lo que cabe como es cada dos semanas intentarán completarlo para poder pasarle el testigo al siguiente artista y que pueda hacer pues el rig que puede hacer la retopología que puede hacer el texturizado que puede hacer el enrapeado en fin etcétera etcétera que os parece la propuesta a mí no sé a mí me me resulta hiper estimulante hiper estimulante para finalizar ellos no me lo han pedido pero yo os lo propongo creo que nos parecerá mal para los artistas y para la blender foundation vamos a abrir una cuenta de patreon vale y durante estas 89 temporadas tal vez nos falte una y tengan que ser 18 horas en directo por los procesos en esa cuenta de patreon que podéis poner desde no sé tengo que verlo todavía desde un 50 céntimos un euro dos euros cinco ya que sé lo que vosotros conseguir es oportuno ese dinero va a ir destinado el 75 por ciento de lo que se genere que vais a saber encuentro tras encuentro lo que hemos acumulado va a ir destinado para los artistas que de forma completamente altruista nos regalan y nos brinda la posibilidad de compartir sus conocimientos de años así que creo o considero que como mínimo hay que premiar los de alguna forma os parece mal que les premiemos sé que nuestros vídeos lo ven entre 400 y 500 personas sería estupendísimo que bueno pues que les echamos una mano y los que no puedan tampoco pase nada esto es a voluntad vale que juntamos 20 euros al final de las 8 temporadas 20 euros que van a ir un 75 por ciento destinado para las artistas y un 25 por ciento para la blender foundation todo completamente transparente encuentro tras encuentro os explicaré el cuánto hemos conseguido recaudar para ayudar a esos artistas a que de alguna forma tengan un cierto estímulo que ya lo hacen sin que yo les haya exigido o hoy me hayan pedido a mí absolutamente nada a cambio como contraprestación pero yo creo que hay que ser justos y equilibrar la balanza y sus conocimientos cuestan dinero y que menos que echarles una mano por cierto otro detalle muy importante como esto se graba en youtube para todos aquellos que en el vídeo youtube nos pongan un like y lo visualicen el vídeo en su totalidad y pongan quiero estar en el sorteo sortearemos un curso de odin fernández un curso de odin fernández de acuerdo eso en el primer encuentro es decir mañana de 8 a 10 viernes sortearemos el primer curso de odin fernández el primer curso el segundo el tercero tiene tres cursos en udemy así que bueno para el que le toque ya os informaré de aquí le ha tocado otra cosa no vale repetir vale insisto simplemente tiene que poner para que para que salgan bien las cosas quiero participar en el sorteo repito quiero participar en el sorteo y no puede repetir porque si no en el programa que yo establezco para saber quién ha ganado el sorteo me excluye aquellos que han repetido podéis hacer trampas pero espero que seáis honestos que utilicéis diferentes cuentas pero por un no creo que seáis así no espero que no que seáis honrados entonces nada quiero participar en el sorteo y yo en directo en el segundo encuentro utilizaré esa herramienta y sabréis a quién ha sido destinada y quién ha ganado ese sorteo de un curso de odin fernández tiene tres cursos con lo cual para el que gane me pondré en contacto con él y que me diga cuál de los cursos quiere quiere que se le regale vale dicho esto termino creo que empieza muy bien la segunda temporada espero que acabe mejor espero que recodemos algo para para los artistas que insisto no me han pedido nada pero pienso que tiene que haber una contraprestación muy claro desde el principio yo como colaborador de este evento no me voy a llevar absolutamente nada porque ya es suficiente que lo disfrute pero creo que es justo que los artistas tengan una compensación y por otro lado un 25% irá destinado repito a la blender fundación nos vemos mañana compañeros y compañeras usuarios de blender de 8 a 10 chao a ver si esto se corta ahora